galán en primera opinión de juan lozano para el tiempo carlos fernando galán es hombre serio y honorable enemigo de estridencias y alborotos si hay segunda vuelta el petrismo ganará un segundo aire para recuperar a bogotá entre primera y segunda vuelta cualquier cosa puede pasar oscar iván zuluaga ganó en primera vuelta y cuando se pensaba que un gobierno altamente desprestigiado no podría reelegirse con obres metido en las dos campañas y la fuerza del gobierno santos le dio la vuelta a la tostada untada de mermelada y ganó en segunda vuelta aunque todos los escenarios electorales derivados de las encuestas más serias indican que galán ganaría en primera y en segunda la pregunta es profunda para qué correr riesgos cuando balán está tan cerca tan cerquita de ganar en primera vuelta la segunda vuelta se estableció para evitar dos circunstancias indeseables primero como ha ocurrido con los últimos tres alcaldes claudia peñalosa y el propio petro que han ganado con un porcentaje precario cercano a un tercio de los votos 35 por ciento 33 por ciento y respectivamente lo que les entrega un mandato más bien tenue con implicaciones serias sobre la gobernabilidad y segundo como ocurrió cuando lucho garzón me ganó por un margen pequeño inferior a 10 puntos con una votación mía de prácticamente el 40 por ciento de los votos quedan muy a merced de los apoyos de jefes políticos que terminan pasando altas facturas como ocurrió en ese caso con el apoyo decisivo para él de pie a córdoba y la maquinaria partidista ernesto samper y el partido liberal afortunadamente el lucho que es honrado ya entrado en el gobierno en una crisis decidió sacudirse en la campaña actual no se evidencia ninguno de los dos riesgos ni galán puede tener problemas de legitimidad con un apoyo que ya está rodando el 40 por ciento y puede seguir subiendo ni tiene el riesgo de que un jefe político o solo un partido se vuelva el salvador de su elección y le genere deudas a cargo para pagar en el gobierno si algo maravilloso está ocurriendo en la campaña de galán según veo en los registros de prensa es que están llegando ciudadanos y líderes de todas las vertientes del espectro político democrático encarnando un estimulante espíritu de unidad en torno de los propósitos tutelares de bogotá los que no han llegado ni llegarán son los de las paz ni los del pacto histórico eso debería darles mucha tranquilidad a votantes que hoy quieren acompañar a candidatos como un volano el general vargas o el propio viedo que perfectamente cabrían en un gobierno de galán además en ese tarjetón nadie conoce mejor a bogotá ni la ha estudiado por más años ni la ha recorrido durante más tiempo que carlos fernando galán cuya esencia no es obstáculo para la firmeza de sus convicciones ni para el liderazgo contundente que se requiere para sacar a bogotá de esta crisis de ampa delincuencia inseguridad criminalidad y terror en la que está asumida galán es hombre serio y honorable enemigo de estrigencias y alborotos conoce los inviernos y los veranos de la vida aprendió temprano que no hay gloria sin lucha perseverancia y disciplina y lo digo porque desde hace muchos años lo he oído fiel a la herencia de su padre en una lucha férdida y valerosa contra la delincuencia el narcotráfico el terrorismo la inseguridad y el sicariado me remito a los datos de la última encuesta tracking de gas 3 colombia publicada por rcn televisión y la epm con un margen de error del 3,8 por ciento según la cual galán tiene 38,3 por ciento es decir que ya con la banda derivada del margen de error podría estar ganando en primera vuelta con más del 40 por ciento los votos con una diferencia de 13,9 por ciento sobre gustavo bolívar que aparece en el 24,4 por ciento y más que duplicando a viedo con una diferencia de 19,8 por ciento muy lejos aparecen lara 4,5 por ciento volano 3,6 por ciento el general vargas 1,6 por ciento ramos 1,2 por ciento robledo 0,9 por ciento y 0,7 por ciento de verdad quieren arriesgarse a una segunda vuelta